Michoacán continúa padeciendo el desabasto de gasolina y pese a que diversas pipas han llegado a distintas estaciones, el combustible se ha agotado en menos de 24 horas, tal y como lo comentó Luis Alfredo Sánchez, trabajador de una gasolinera. Sí, en menos de 24 horas. Lo que nos comentan es que ya va poco a poco, nada más que como hay muchas cerradas, se están yendo lento, pero ya se está queriendo restablecer todo. Rigoberto Villaseñor, quien es taxista, se dijo sorprendido y cree tener algunas versiones sobre el desabasto que ha perjudicado su economía familiar, al igual que a Efraín Melgoza, quien llamó a las autoridades y a Pemex a restablecer lo antes posible el servicio de la gasolina, la cual es necesaria para el movimiento de la población. La van a subir, pues sí. ¿Por qué la esconden? Sí tienen, ¿por qué la esconden? De por si no hay trabajo y luego sin gasolina y tardar dos horas en la gasolina para pechar, no tomen más de 200 pesos, 300, 20 litros, 15 litros, te venden nada más, no te venden más. Está difícil, o sea que no se explica el motivo por el cual no hay gasolina en el estado de Michoacán. Pues hay muchas versiones, dicen que los ductos sufrieron daños, que los huachicoleros, no sé. René García, encargado de una estación gasolinera, dijo, Pemex no ha dado una explicación concreta a esta falta de combustible, por lo cual han tenido que cerrar en distintos días. Nos han comentado que en Pemex tienen el problema, porque realmente en la estación nosotros estamos a lo que ellos nos mandan. Entonces en cuanto llega una pipa, pues se va, se termina, o sea, no nos da abasto, porque la gente como ahorita anda buscando en muchas estaciones y es el mismo problema. En aproximadamente fue como unas cuatro horas y media se terminó, sí. Los gasolineros reportan que desde el pasado martes 25 de diciembre empezó la escasez de combustible en Morelia. Se recrudeció el 31 y los primeros días de enero de este 2019. Hasta ahora el precio no ha incrementado. Aunque no hay tarifa fija, la gasolina magna por litro oscila entre los $18,90 y la Premium en $20,60. Con información de Felipe Bárcenas e imágenes de César Carvajal, Noti Video.